Los primeros 20 mil millones de pesos entregados por FINDETER al Metro de Medellín serán destinados para financiar la compra de 22 trenes nuevos. En total son 40 mil millones. La otra mitad será desembolsada antes de finalizar el primer trimestre de 2017. Para poder brindar una comodidad mayor en la zona central de la línea A, sobre todo a partir del próximo trimestre del año 2017. Este crédito le permitirá al Metro ahorrarse 2 mil millones de pesos por no hacerlo con la banca comercial. Que es lo que nosotros reinvertimos en haber tomado la decisión también en la Junta Directiva de no comprar 20, sino 22 trenes. La deuda que está proyectada para pagarse en 10 años se suma a los 55 mil millones de pesos que la entidad ya le había otorgado a la empresa de transporte masivo este año. Y es la confianza total que tiene el Gobierno Nacional, FINDETER, el Ministro de Hacienda, el doctor Cárdenas, en la buena gerencia pública que ustedes están adelantando, desde la Alcaldía de Medellín. Los trenes ya empezaron a llegar a Medellín. Su costo total es de 275 mil millones de pesos y se espera que antes de septiembre de 2017 estén todos en operación.